El número de mujeres rectoras sigue siendo muy bajo porque evidentemente no hay una igualdad real y efectiva en la promoción académica y las mujeres sigue habiendo un techo de cristal que nos impide llegar a ser catedráticas con las mismas posibilidades que los hombres. La realidad de los datos es que de cada cuatro catedráticos en España, uno somos mujeres. Y como necesitamos sí o sí ser catedráticas para poder presentarnos a rectoras, al no tener catedráticas no tenemos el número de rectoras que necesitamos. El compromiso de la universidad para la lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres tiene que ser máximo y total. Actualmente tenemos cuatro grandes retos sobre la mesa. El primero es el tema de la conciliación, que sigue siendo una cuestión de mujeres, aunque se va avanzando poco a poco, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Hay un segundo gran reto, que son profesiones, dígase ingeniería, arquitectura o ciencia, muy masculinizadas, en las que necesitamos muchas más niñas y mujeres trabajando en esas líneas. Hay un tercer gran reto, que es el uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje es una herramienta importante para modelar la realidad que queremos. Y el cuarto reto es visibilizar a las mujeres para que las niñas tengan modelos para seguir, para que sepan que pueden ser aquello que quieren ser. Tenemos que visibilizar a las mujeres que hacen ciencia, que hacen arte, política, en los distintos ámbitos y profesiones, para que las niñas sepan que pueden soñar y ser lo que quieran ser. Diseñar e implementar el segundo plan de igualdad de la Universidad de Laguna a partir del sistema propuesto por AENOR, pues nos permite establecer y seguir unos estándares que nos permiten conocer que estamos haciendo lo correcto, nos permite compararnos con otras instituciones y aprender unas de otras. Además, que nos audite un organismo externo, además del prestigio de AENOR, nos asegura que estamos en el camino correcto.